Muchas gracias, estamos de vuelta aquí en la Quinta Vergara. ¿Cómo está la Quinta? ¿Listos para bailar? ¿Listos para cantar? Recuerden que seguimos hasta el viernes. Tenemos cuerda para rato, por supuesto, porque fueron tres años sin festival. Necesitamos celebrar, cantar, bailar y dejarlo todo como esta noche este público lo está haciendo. Nos queremos ir de fiesta, Martín. De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que tenemos que tener hoy día una buena dosis de perreíto salvaje. Estoy de acuerdo. Tenemos a la artista indicada para el perreíto salvaje. Ella puso a bailar a la Quinta hace seis años. Toda Latinoamérica supo de su carisma. Y ahora, como solista, se alza como una de las figuras más prometedoras del pop latino. Ya está lista para mostrarnos su nueva propuesta. La tenemos. La vamos a escuchar. Se viene el grito de la Quinta para recibir. ¡Viva! No fue tan fuerte el grito. ¿Qué era el grito más fuerte de la Quinta? Queremos que a esta mujer que tiene solo 26 años, ustedes griten su nombre. ¿Les parece? ¿A quién quieren escuchar? ¡Emilia! ¿A quién quieren escuchar? ¡Emilia! Ya está lista entonces. El público nos pide. En Viña 2023, ¡Emilia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Qué alegría, no lo puedo creer, realmente. Los amo, los amo. Estuve acá hace seis años y hoy regreso con mi proyecto solista. Así que es realmente un honor para mí estar con todos ustedes esta noche. Gracias por darme el lugar y darme el espacio de compartirles un poco de mi música. También estoy de jurado con unos compañeros increíbles. Gracias por ser tan buenos compañeros. La próxima canción se las voy a dedicar. Quisiera que disfruten, que bailen, que canten, que nos emocionemos. Realmente y de corazón les agradezco por esta noche tan increíble. Los amo. Esto es La Chame. 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 No te vienes a Indeed Me la visitarás No te vienes a jugar No te vienes a jugar Million té Não te vienes a jugar Ogres sonotas Me laúsica Si tú soy sśそdfente o con toquio No hablen en mi All spreadsheets O negocio Estás sola No necesite sucio Las nenas las rompen Quieren dividir, sí, sí No van a conseguir nada como yo Lo canto a mi niña de tu mamá Es molesta que yo sea la fe De la nada de comprarme la change Hacen mucho de vida en el sangre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡This is the big one! ¿Todo con mi? Emilia ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esta en restauración ¡Am workshops! ¡Ay, ay, ayy! ¡Ay, ay! ¡ vem, alla industria! Docent! ¡Absorial! Estaba viendo en larología Excelar sin monumento Emilia Muchas gracias Están listos para seguir o no? Si Qué público tan increíble Los amo, los amo A ver si mi gente en la Quinta Vergara me acompaña con esta canción Ya no me llames Bebe Bebe No me llames 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 Bebe Con tu estima, es yo que te quería Y tú te estás perdiendo de ser Con la marica argentina Yeah, yeah, yeah Hoy salgo pa' la calle Llévate la imagina Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Ya no me llames, baby Baby, baby Porque yo nunca fui el que la togué Baby, baby Oh, no, no ¿Por qué me hiciste que te regrese? Todo ese calma te lo merece No me llames, pero ven Ven, ven, ven Dice, ¿cómo? Dice, te da el contestador, ok Deja tu mensaje, mi amor Pero no prometo, baby, volver a llamarte Que ahora estoy comiendo más rico que antes Que antes Dice, me hizo fácil Baby, para me olvidarte ha sido fácil Y ya me encontraron más arrepentida Porque te perdiste el hombre de tu vida Fuerte Fuerte No me llames, bebé Bebé, bebé Porque yo no fui la que la togué Bebé, bebé Dice, ay, lo que me hiciste que te regrese Y todo ese calma te lo merece No me llames, bebé Bebé, bebé Nene Nene Niquidaste No me llames, me da mejor tu peces Y no te alcance, pero ya no Yo te quince, mi mamá Amén 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 El corazón se va bien, together No hace falta que me diga que la pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero guardarte la espalda Tengo el espejo pa' tu ser la mirada Solo acércate a entender el porqué Cada vez siento que se parezca un poco ¿Cómo dice? Acércate, déjame entender el porqué Cada vez siento que se parezca el tiempo Aunque no coman La piel en tu lugar El cuarto está lloviendo, pero ninguno te notó Está sedura, siento que me falta el aire como en el acóncaba Yo no quiero falta de respeto, pero hoy voy a darte la espalda Papi, ¿quién es el espejo pa' que cruzamos mi nada? Todas las voces le hacemos a mi manera Tengo el problema pa' cruzar Tú eres el primero en mi lista de espera Yo te uso y nadie se entera Acércate, déjame entender el porqué Cada vez siento que se parezca un poco Baby Me dejó de ir a terminar Me dejó de ir a terminar ¡Tampito lento, tapito lenta! Oh, 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 oh Te lo dico de ir a terminar obvio, te lo dico de ir a terminar ¡Hey! ¡Sí! ¡ Center mi localню! que ha conquistado el público argentino también triunfa al otro lado de la cordillera ahora con sus propios términos además triunfó felicitaciones Emilia muchas gracias estuviste hace 6 años y mira como llegas ahora que maravilla como te recibe el público chileno se está escuchando claramente además que maravilla en estos dos días que llevamos hoy cariño ya te habías ganado el corazón de millones de seguidores pero con esto terminaste conquistarlo porque aquí están gritando ay no estoy muy emocionada ¿qué está pasando por tu corazón amiga? tengo tantas cosas en mi cabeza muchas gracias de verdad que público tan increíble esto lo soñé toda mi vida desde que era muy chiquita de verdad gracias por cumplirme el sueño gracias gracias a mi público de Chile los amo Emilia pero el sueño se sigue cumpliendo porque la quinta esta noche está gritando y viene volando porque hay gaviota de plata para Emilia muchas gracias muchas gracias mira el cartel que me trajeron mis papás tu papás ahí estamos viendo a tu mamá y a tu papá que lindo es verte volar ma y pa muchas gracias perdón después voy a verme llorando y me va a dar vergüenza che muchas gracias acércate a tu mamá acércate a tu mamá creo que para ella y para tu padre es muy importante esto que reciba la gaviota la mamá que reciba la gaviota la mamá que le querés decir a tu hija la amamos profundamente y verla haciendo lo que la hace feliz obviamente que estamos felices nosotros gracias a Chile por tanto amor tienes un futuro tremendo y un presente fulminante sin duda pero queremos seguir entonces con más ¿podemos? ¿están listos para seguir con más o no? ¡sí! vamos entonces Martín continúa esta noche ¡Emilia! ¡Eso! Siempre me dice que ya no está en amor pero a las tres de la mañana me ha llamado soy su héroe y no sé que la tengo en marcha en su púbila veo que está intoxicado ¡Eso! Siempre me dice que ya no está en amor pero a las tres de la mañana me ha llamado soy su héroe y no sé que la tengo en marcha en su púbila veo que está intoxicado ¡Eso! Baby me llama para tomar baby si esta mole conmigo me pide ¡Sixi! I'm not a belly bah, vos! Nene, tú te crees me quieres, me quieres bajar al Mazza Messi pero va a decir y te dije que te quiero controla tú saca esta peli ya tenga su finish no va a perder mi tiempo ¡Eso! Play, 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 play que en su mente te replay play, 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 play Siempre me dice ¿Cómo lo canta Chile? Pero a las 3 de la mañana me has amado Soy su heroína, sé que no tengo en cuenta De su púpula veo que te intoxica Unísala, Nicki Indemonición, tú sigues aquí Pidiéndome nada de lo que te di A tu corazón, si te lo digo Dice Nicki Y que sabes que a las 3 de la mañana Si no tengo que morar, quedando locura Si no tengo que morir, no me lo dices Eso Si no tengo que morir, no me lo dices Si no tengo que morir, no me lo dices Que no está mal, baby, 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 baby Y en su mente tú Cada vez que quieres ser Llama al diablo 666 Siempre me dice que ya me está enamorada Pero a las 3 de la mañana me has amado Soy su heroína, sé que no tengo en cuenta En su púpula veo que te intoxica Ah, 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 ah A ver, estas palmas, viene arriba Viene arriba, viña del mar Si se apete luz Y se prende el DJ Una pampada rompida y otra contra la pared Dice Tengo el party con la baby montada Con un remontecado Tengo el trabajo como un other round Y lo curro encampado Tengo el party con la baby montada Con un remontecado Tengo el trabajo como un other round Men, estamos bendecidas En el mundo del party y esto de la vida también Tengo la planta no tiene Hicimos tantos ritos que llegó la policía Porque la balada está más rodeado de nubes Y hago un perreo para no sonar Y la balada cuando la baby se sube Con esa carita como está tan solo Y lo curro encampado Yo se me lo llevo porque encaja el robo Porque ya me da que como dice el coro Tengo el party con la baby montada Con un remontecado Y lo curro encampado Y la luz y se prende el DJ Y otra contra la pared Bien duro papi Tengo el party con la baby montada Con un remontecado Y lo curro encampado 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 ¿Cómo le está pasando, mi gente? Por acá, ¿cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Ay, qué lindo! ¿Quieren seguir un ratito más o no? ¿Vamos a seguir bailando? Porque no terminan las sorpresas. ¡Sí! Como tú, esperando cogerte. ¿Qué tenés? Si es un sí, dámelo, dámelo. Que te di lo que quieras, vámonos, vámonos. Y que esto es pa' mí es inevitable. Lo que tenemos es ilimitable. Dice... Tú y yo los dos en un viaje de ida, de ida. Nos subimos un avión y nos vamos pa' donde tú. Dice... Tu día... ¡Eh! Si es un sí. Dámelo, dámelo. Que te lo que quieras, vámonos, vámonos. Quérate pa' mí es inevitable. Lo que tenemos... Dice... Escúchame, piensa en mí. Esa noche es buena para vernos. Escúchame... Es que no hay nadie que lo haga como tú. Uh... Uh... Esperando pa' verte. Uh... Ey... De la neta, diciembre. Uh... 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 Esperando pa' verte. Ey... Ey... Lo tuyo es una ciencia, mata tu presencia. Siempre somos portada, siempre somos tendencia. Ey... Que estamos locos, piensa. Cuando nos llamas siempre dice que... Sí... Lo que hay que vivir es pa' ti. Como tú lo estás pa' mí. Ey... Es que no hay nadie que lo haga como tú. ¿Me se escucha? Esperando pa' verte. Ey... 3... 2... 1... De la neta, diciembre. Dice, palmas. Uh... Uh... Esperando pa' verte. Uh... Uh... De la neta, diciembre. Ya, ya. Roo... Shaking. Ok, tú crees. Mami. Emilia. Uh... Uh... De la gracia. Sí. Muchísimas gracias, niña. Fuerte el aplauso para Roger King. Te quiero, amiga. Te lo remerecí. Te felicito muchísimo. Disfrutalo. Te amo. Nos vemos, gente. Chao. Me voy a despedir con la última canción. Yo no me quiero ir, se los prometo. Yo me quedaría toda la noche aquí con ustedes. Esta última canción es muy especial porque fue una de las canciones que a mí me cambió la vida por completo. Como esta noche que siento que ustedes me cambiaron la vida otra vez por completo. Así que muchas gracias. Aplausos. Esta canción, tengo el placer de cantarla con la que más amo en este mundo. Aplausos. 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 Otra vez Otra vez Vamos a sacarnos la cama Ok, tú crees en mí De la verdad por que nadie Si somos tú y yo No se jodan de temer Si estamos solos en la habitación Los emocios son 50 hombres que Nos maquillamos, no nos piden la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Tu pop, tu crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si en un dos se acabara El secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Como, como si en un dos se acabara El secreto, mami, a puerta cerrada Papi, si tú controlas el tiempo, entonces Y si tú controlas el crimen, pa' quiero que no se salva Pa' que nos quedemos juntos encerrando mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Dice Porque afuera está lloviendo Y nos vamos Como, si no, si no, si no Solo, sin voz, sin voz, sin voz De su culo vale más un billón Y siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando la canción en el escribillo Vive dedicándome a los escribillos Que ni me cansé de poner tera Como, como, para irritar, vamos, lo que te quiero Vivimos ocasiones y no estamos en el enero Y yo me cansé de perder tiempo Porque la próxima vez que te habrá intentado La verdad no importa, te habrá viento Como, como si en un dos se acabara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotras no se comparan ¿Por qué? ¿Por qué? Hacemos un 50 sombras que Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo que estoy como lo dijo Rey Baby, a tu creme Vamos a hacerlo como si no importara Como, 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 si el mundo se acabara Es que tu mania puerta es cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como, si el mundo se acabara Es que tu mania puerta es cerrada Solo se ve el humo por la ventana Yeah, you know Eh, 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 es otro pano, pa' la historia Yo soy tu big one Eh, 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 eh Envíame a mí Hasta la próxima Mi gente de Viña del Mar Muchas gracias Los amo Una niña que subió sus canciones a Instagram Se transformó en una actriz, cantante y compositora De impacto continental Viña es la prueba de su éxito Felicitaciones, Emilia Mira este aplauso Felicitaciones No, no, no puedo creer Estoy muy chocada Y una quinta repleta Los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Y yo que preguntaba Che, la gente se fue Porque yo estaba insegura De que dije No me van a esperar a mí Porque por ahí es muy tarde Y están todos acá Muchas gracias Y mira que te demuestran Que te estaban esperando Los amo Es un público incondicional Muchas gracias Y quiero decirles Que no solamente es una increíble cantante Como persona Una belleza El jurado la ha conocido Nosotros también Quiero que te acerques Emilia acá adelante Lo hacemos Lo hacemos Como solamente se siente En Viña del Mar El público se manifiesta Emilia lo recibe En su corazón Lo dicen claro Martín Lo dicen muy claro El amor de Chile para Emilia La quinta Vergara Se manifiesta fuerte Y dice Gaviota de oro Para Emilia Gracias Me voy a morir Tremenda Una gaviota más Muy merecida Para una gran artista Emilia Wow No puedo creer Que la tengo En mis nubes Otra ¿Quieren más? Emilia Sabemos que tu show Emilia Está terminando Pero ahí con las dos Gaviotas en la mano Sube las dos Porque esta foto Va a ser para toda la vida Emilia Triunfa En Viña del Mar Así se despiden Los grandes En la quinta Vergara Como esta noche Emilia Pero como lo pide Tu público ¿Es posible una más? ¿Están listos Para una más Entonces? Sí ¿Están listos Para prender la noche? Sí La prendemos entonces Los amo Los amo Estoy muy feliz De verdad No me quiero ir No me quiero ir No queremos que te vayas Entonces Continúa Emilia Ahora sí Ok Tú creas en mí Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go A todas las niñas tal la voy a hacer aprender Mientras va el party su video Se pone a aferrar Y la botella que ella toma la pa' en su presencia No me hizo los ojos a la sola tendencia Ella no Siempre titula no necesita suplencia No le gusta el perro No se le mata No se le mata el perro, mami No sé que lo mata el deseo Tu gran mía, como dice No son cuatro gente, pero lo vamos a aprender A todas las niñas tal la voy a hacer aprender Mientras va el party su video No son cuatro gente, pero lo vamos a aprender A todas las niñas tal la voy a hacer aprender Mientras va el party su video La noche está caliente Y nos estamos en 20 Juma y cierra y venta, aún muere el ambiente Se puso la noche a la vez que va a verte Se le sube la pata Mira hasta que el suelo saca No importa lo que marca Si quiero una botella, ya se lo compras Se le nota Se le mata Si quiero matar el deseo Tú crees en mí Viña del mar Tú crees en mí No se le mata Me llaman Mucha raza niña Hasta la próxima Que tremenda figura del pop esta noche Fuerte el aplauso para mis bailarines Para mi banda increíble y para todo mi equipo Gracias a mi familia por estar acá Te amo Nicki, los amo Muchas gracias, hasta la próxima Se lleva todos los aplausos, todos los premios Las Gaviotas, el cariño del público, el corazón de la Quinta Vergara Con este aplauso despedimos a la gran Emilia Y junto a una triunfadora esta noche Junto a la gran Emilia que nos hemos encariñado tanto estos días Comenzamos a despedir la segunda noche en Viña 2023 Una noche de ganadores y que nos encanta que así sea Martín Buenas noches, gracias Viña del Mar, nos vemos mañana Chao Chile 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 Gracias por ver el video.